Molestia fue lo que causó esta reunión a puertas cerradas entre las autoridades de la Municipalidad de Coronel Portillo con los funcionarios de la cuestionada Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Emma Pacop, que en los últimos días realiza cortes de agua sin previo aviso. Este problema del corte de agua sería uno de varios que recae sobre la cabeza de esta empresa, el gerente general Pedro Campos Cabrera y la gestión del alcalde de la Villa Machiro. Nadie, absolutamente nadie, peor en forma matonesca como lo ha hecho este gerente pues Pedro Campos de tratar de amedrentar a la prensa, muy por el contrario, lo que se tiene que hacer es respetar a la prensa, respetar la libertad de opinión, respetar que todos los medios de comunicación hagan una labor imparcial y periodística de esta naturaleza. De la misma manera como tampoco se le ha permitido el participar a los trabajadores de esta empresa que conocen del tema, que son los técnicos, los operarios quienes conocen el tema al detalle y tampoco se le ha permitido que ingrese la población, puesto que los usuarios tienen el derecho a participar y hacer escuchar su voz y precisamente manifestar todas esas deficiencias aquí para que se tomen decisiones prácticas y de una vez por todas se solucione este problema. La falta de agua durante la semana pasada se debería a la rotura de una tubería matriz de 20 pulgadas, sin embargo en esta reunión también debió informarse de la pérdida anual de parte de Mapacop de aproximadamente 8 millones de soles, así como la poca producción de agua de los pozos, temas que son de interés de todos los bucalpinos.